Las características de las mujeres jóvenes con diversidad funcional, especialmente aquellas que tienen una diversidad de tipo intelectual o psíquica, sí que casan de una manera un poco perversa con los roles tradicionales de la mujer en el ámbito doméstico. Insistiendo un poco en la idea que comentaba Nerea, que nos parece preocupante, de que hay un grupo de mujeres que son absolutamente invisibles porque están confinadas al hogar. Y eso tiene que ver mucho con los roles que tenemos asignados tradicionalmente a las mujeres. Entonces no están ni en las estadísticas, ni en el mercado laboral, ni en los centros educativos, ni en ningún sitio más que en su casa. Cosa, como digo, que nos parece preocupante.